Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Condiciones de tiempos estables en los próximos tres días de esta primera semana de abril. Se prevé a partir del día miércoles, jueves y viernes, algunas perturbaciones a niveles medios, lo que se asociará con aire cálido y húmedo y temperaturas adecuadas a la época del año. 13 a 15 a la mínima, 26, 28 grados centígrados acumulados entre 8, 12, 15 milímetros y se esperan sobre el oeste, sur y sudoeste provincial también algunas precipitaciones acorde a la época del año entre 10 y 20 milímetros. La segunda quincena de abril vamos a tener también perturbaciones cada 4 y cada 6 días y a prepararse para el 15, el 17 de abril, justamente para la Semana Santa vamos a tener alguna perturbación de niveles medios con un frente frío importante como ocurrió en esta última semana y en estos últimos días del mes de marzo con algunas heladas sobre el sector oeste, sur y sudeste de la provincia de Córdoba. La neutralidad está vigente, aire húmedo instalado en la región central con perturbaciones a niveles medios, frío, luego agradable. Esta variación térmica va a estar a lo largo de toda la estación Otoño 2022 en nuestra provincia de Córdoba.